Sigo sin creérmelo. ¿De qué murió Saraguay? Esa joven está muerta y usted quiere hablar de sus amoríos. Quiero ver su cadáver. No tolero que me rechacen, pero Jake Catter me excita muchísimo. Es el jefe militar de la zona. El general MacArthur. ¡Le cortarán el cuello! ¿Quieres abrirlo? Cuentos del mono de oro. Cuentos del mono de oro. En algún lugar de las Islas Filipinas, 1938. La difunta Sarah White. Vamos, vamos. Date la vuelta. Eso es. Muestra tu bonita sonrisa, Mac. Acá. Vamos, colonia. Ganarse la vida llevando un hidroavión es como ser camionero, pero a la vez es muy distinto. No tenemos límite de velocidad, ni policía de carretera, pero el final del viaje es igual. Bueno, sería lo mismo si la gente que te importa estuviera allí. Arriba, Jack. Llegamos a casa. A lo mejor saben algo de Sara. ¿Sí? ¿Tú crees? Jesús. Me parece que este trozo de cuerda podrida te hace estornudar. Antes te gustaba que te pasara trozos de cuerda por la nariz. Sí, Jack. Sobre todo las maromas que compraba en Manila. Jesús, otra vez. Es tu alergia, ¿verdad? ¿Por qué no quieres admitir que eres alérgico a algo? Quizá a las papayas te has tomado una entera esta mañana en Tagataya. Tienes razón, no puede ser, porque te pasó lo mismo el año pasado en China y allí no hay papayas. Te ha vuelto la alergia, ¿eh, Jack? ¿Qué os pasa? Es saga. No, no me digas que por fin ha mandado una postal. No, no me lo creo. ¿Será que no quieres creerlo? Luis, lo has comprobado. No he podido hablar con Manila en onda corta, pero... El telegrama es auténtico. Del consulado americano, Jack. Me da igual quién lo mande, sigo sin creérmelo. ¿Cómo ha podido morir de repente de hepatitis cuando llevamos sin noticias suyas un mes? Puede que estuviera muy enferma para escribir. Jesús. Jesús. Vamos, amigo mío. Yo invito. Estaba tratando de recordar cuántos murieron en China. Murieron... Murieron... Wittaker... Y... Ligström... Y... Los dos nuevos en un día. Martelly y vos. Siete en once meses. Nos acostumbraremos a perder amigos. Jake, ¿puedo? Claro, Corky. Hoy podemos rebasar el límite. ¿Qué me dice, reverendo? ¿Listo para otro? Era guapísima. Una mujer guapísima. Una delicia. Una delicia. Siempre recordaré... Su maravillosa imagen sentada ahí al piano. Su esbelto cuerpo enmarcado en los pliegues... De su vestido. Siempre... Me preguntaré... ¿El qué? ¿Qué religión profesaba? Nunca nos confesó su credo. Sí. Sí. Nunca podremos saber su... Credo. Una mujer tan... Tan guapa. Duncan. Procedo. Salud. Gusey. Dame el telegrama. No ha cambiado, Jake. Lo sé. Quiero leerlo. ¿Cómo se enteraría la gente de la muerte de sus amigos... Antes de los telegramas? Hepatitis. Estamos en el 38. ¿Cómo es posible que alguien se muera en estos momentos de hepatitis? Manila no es París... Ni Nueva York. Seguramente las condiciones médicas no son las más adecuadas. Hay un hospital militar americano en Manila. ¿Por qué no fue allí? Probablemente no lo sabía. Pero ¿cómo no iba a saberlo? Fue a Manila a ayud... A un amigo, dueño de un bar. Un americano. Él lo sabría. Necesito tomar el aire. ¿Quién es ese amigo americano al que Sara fue a ayudar en Manila? No lo sé. Sobrios no me acuerdo de nada. Y medio borracho, lo olvido todo. Estuve a punto de decirlo. Sara se había ido a Manila en una especie de misión secreta. Aunque en ese momento poco importaba que todo el mundo supiera que Sara era una espía. Estaba muerta. Jesús, había algo dentro de mí que se revelaba. Que no aceptaba la muerte de Sara. Y ese algo existía porque desde el momento en que la conocí... Sara me pareció la persona más viva sobre la faz de la tierra. Sara. Tú sabías todo lo que pasaba. Y no me lo dijiste. Sé muchas cosas que tú no sabes. Para eso soy espía. ¡Jake! ¡Oh, Jake! No dejes que te piquen las pulgas. Que Louie no te oiga decir eso. ¡Jake! ¡Jake! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Oh, oh, oh, Jake! ¡Jesús! ¡Jack! ¿Tú crees que ha muerto? ¡No! ¡Corky! Necesitamos enchufes, una bomba de gasolina, por lo menos 10 latas de 5 litros y toda la comida que encuentres. ¿Eh? Louie, préstame 1.500 francos, será suficiente. No, no, no. Mejor dame 2.000. ¿2.000 francos? ¿Paga qué? ¡Corky y yo nos vamos a Manila! Perdona, ¿y Jack? ¡Manila! ¡Más de 5.000 kilómetros! 5.121, para ser exacto. ¡Vamos, muévete! Guzzi, Guzzi, tráeme una montaña de bocadillos y latas de sopa de tortuga y café especial de la casa. Ahora los preparo. Creo que también hay un poco de paté. ¡Fenómeno! ¡Ah, mon ami, esto es absurdo! Luis, Sara no ha muerto, lo sé. No me importa lo que diga el consulado de Manila. ¿Por qué estás tan seguro? Si hubiera muerto, le habría dejado... ¿El qué, Jake? Pues, Sara le habría dejado un mensaje al reverendo. ¿Para mí? No es verdad. ¡Mondie, esto no me lo creo! ¡Oh, sí, créelo! ¿Me prestas los 2.000? ¿Tú? Guzzi, amigo mío... ...uno de estos días te vas a equivocar. Esta vez no. Gracias, Luis. Espero que tenga gasón. Y yo. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! Tardamos toda una mañana en cargar el aparato. Pero despegamos con gasolina, comida y provisiones suficientes para dar media vuelta al mundo. Estábamos preparados para todo. ¡Corky! ¡Se me ha olvidado el...! Jesús. ¡Jesús! Jesús. ¡Jesús! 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 Todo tiene su límite Nosotros habíamos sobrepasado los nuestros Al volar 30 horas seguidas Estábamos en las Carolinas y seguíamos a la misma velocidad Por experiencia sé hasta dónde se puede llegar Cuando uno abusa de algo Ya se sabe El día menos esperado La mezcla, Jake Enriquece la mezcla Son las conexiones Están fallando ¿Y qué esperabas? Llevas machacando los motores 30 horas seguidas Aguantará Tenemos repuestos Ameriza y cambiaré lo que haga falta Porque nos queda muy poco para llegar Veremos Manila muy pronto Aguantarán Donde hay patrón No manda marinero No sé para qué hablo Te estás volviendo como Jack Jesús Jesús Tú y yo, Jack No pintamos nada Un perro con alergia y un mecánico borracho Ahí está Manila ¿Dónde podemos amarrar? Allí Creo que cabemos entre los dos cargueros Bien Por favor Amárrelo ¿No hay carga? No Venimos de visita ¿Por cuánto tiempo? Jake ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar en Manila? Dos o tres días Torky ¿Cuánto hay que pagar por el punto de amarre? Es muy barato 50 pesos Por amarrar el hidroavión Y 50 pesos Para que no se desamarre De acuerdo Pero tendré que pagarle francos ¿Desde dónde traen los francos, señor? De las maribelas francesas Un buen viaje Dígamelo a mí Y una propina Por las molestias Gracias, señor Perro Aunque extranjero Procura ser un poco más amable Cuando a Jake le da la alergia No es amable con nadie ¿Está lejos la embajada americana? Por allí Una media hora a pie Si no les para nadie ¿Y por qué iban a pararnos? Señor Hay gente como yo Que simpatiza con los americanos Pero también están los otros ¿Los otros? Los que odian a los yankees Seguro que les cortan el cuello En cuanto hablen Jake, yo Yo me quedo aquí arreglando los motores ¿Vale? Corky Necesito que me acompañes Jack te acompañará Bueno Pero luego no me grites Cuando te fallen los motores De acuerdo Muchas gracias De nada, señor Tengan ustedes mucho cuidado Siento haberles hecho esperar Soy Horace Simon El agregado Pasen Mi secretaria me ha entregado El informe sobre la señorita Siéntense Señorita White ¿Qué relación tenían con ella? Amigos Cuando el delegado de Boragora Recibió el telegrama Nos vinimos Deben ser muy buenos amigos Los mejores Les acompaño en el sentimiento El telegrama que les mandamos Era muy escueto Ya sabe Ahora Estamos intentando Notificarlo a su familia En Estados Unidos Sus padres están muertos Solo tiene unas tías Bueno, pero Querrán reclamar sus pertenencias O el cadáver si lo piden ¿Tiene el cadáver? Aquí no A los dos días Tuvimos que enterrarlo En el cementerio El depósito de cadáveres Es muy pequeño Y En este clima ¿Me deja leerlo? Le puedo asegurar Que no hay nada anómalo Sí, sí Aquí tiene El visado temporal Y el certificado de defunción Si quieren pueden leerlo No he traído las gafas Visado temporal para Filipinas Dice Se hospedó en el hotel Royal Luzon Y Cantaba en el bar Loro Negro Para disimular ¿Disimular? Ya me entiende Me temo que no Sara y yo éramos Muy Amigos Me decía cosas de su vida Que no contaba A otros hombres Señor Cater ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Esa joven está muerta Y usted quiere hablar De sus amoríos Jake, ¿qué? Ahora no, Corky No me comprende Ni quiero Sara está viva Lo sé Lo presiento Y me parece que usted también lo sabe Compruebo que su muerte le ha afectado mucho Quiero ver su cadáver Si sus parientes quieren exhumarlo Para llevárselo a su país Le avisaré para que... ¡Quiero verlo ahora! Lo siento, pero eso es imposible Tiene que pedirlo un familiar Ha llegado ¿Dónde está enterrada? Es curioso Los documentos de inhumación no están aquí Pero le aseguro que la enterraron Yo mismo vi su cuerpo A veces se archivan mal las cosas Si vuelven ustedes mañana Podré decirles en qué cementerio la enterraron Si no quieren nada más Hay más ciudadanos esperando para verme No es un buen momento para los americanos en Manila ¡Burócratas! ¿Y ahora qué hacemos? Descubrir qué es lo que huele mal Seremos nosotros Llevamos tres días volando ¡Burócratas! 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 Hola Dos cervezas Jake Este sitio le pone nervioso a Jack Me deben 20 pesos ¿A qué hora llega la cantante? Aquí no hay cantante Una chica americana No es aquí En la embajada nos dijeron que trabajaba aquí Se llama White Sarah Stigney White Si está buscando a una mujer No, 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 no No estoy buscando a una mujer Este bar no es para cerdos yanquis Creo que se han equivocado de lugar, señores ¿Queréis estar con americanos asquerosos? ¡No! No buscamos líos Tómese una cerveza Yo pago Sí ¿Cómo se atreve? Tranquilo, Corby Es su bar Ya sabes Sí Se ha organizado Silencio ¡Ay! ¡No le do ex! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 Mira qué plantas Fíjate en esta Esta se llama... Cierra tus ojos, creo Pero todas son venenosas Y algunas carnívoras O cae Sama, Jake Aparece en los lugares más increíbles, princesa Quizá ambos tengamos el mismo destino Por lo menos nos conocemos hace tiempo Gracias por traernos aquí Es un sitio tan bonito que... No me gustaría que nadie más lo conociese Jack se va a meter en un buen lío Eh, Jack, ese hombre tiene una espada muy larga Me parece que la atmósfera no le gusta a su animal Dígale a su mecánico que le lleve al bar Beba, le invita a la casa Pero los que están allí... Hito, que a este hombre no le hagan nada Ni al perro Adelante, enseguida estoy con vosotros Vamos, Jack Tomaremos una cerveza Estamos en el buen camino Una maravillosa coincidencia Los dos en Manila Juntos En terreno más o menos neutral Espero que sus asuntos le dejen algunas horas para... La diversión Eh, lo dudo He venido a buscar a Sarah White Esa mujer americana Medio tonta Que canta Si es que eso es cantar En el Bar del Mon Esa misma Jack Es que le gusta a esa mujer Nos comunicaron que había muerto aquí, en Manila Por favor, princesa Sé que Sarah trabajaba aquí Aunque no comprendo cómo se rebajó a trabajar para usted Nunca supo que el Club Loro Negro era mío ¿Entonces cantaba aquí? Sin que lo supiera Me gustaba observarla mientras cantaba Y a su novio ¿Su novio? Un hombre bastante alto Muy flaco y con bigote Pero no tan guapo Como usted ¿Sabe cómo se llama? Wallace ¿Y qué le ha hecho pensar que era su novio? Oh, qué pregunta, Jake Hay cosas que son evidentes Se sentaba todas las noches a su mesa Y siempre se marchaban juntos Incluso desaparecieron juntos ¿Cuándo? Hace una semana El día en que murió Sarah Nunca bebo hasta que anochece Esta bebida le estimulará Quizá llegue a matarme Todos los ingredientes son venenosos Sabiamente mezclados Los venenos más mortales Se convierten en elixires y tónicos deliciosos Incluso Afrodisíacos Le gustaría saber algo más De Wallace, ¿verdad? ¿Sabe usted más? No Pero podría inventar cosas maravillosas Tomaré una copa, princesa ¿Prometido? Prometido Princesa, no entiendo cómo deja que la desprecie Yo tampoco, Toto No tolero que me rechacen Pero Jake Catter Me excita muchísimo ¿Dónde vamos? Al hotel donde se hospedó Sarah ¿Cómo se llamaba? Esto... Esto... Hotel... Royal Luzon Creías que no me acordaba, ¿eh? Pues sí No me hubiera extrañado nada Con esa cabeza Jake, ya que vamos al hotel Podríamos registrarnos y dormir unas horitas ¿Quieres descansar? Sí, dormir diez horas Una cerveza fría y una ducha caliente Jack no quiere ducharse ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Quieto, Jack No queremos ríos Me parece que ya los tenemos ¡Ah, ah! Vámonos, Jack ¡Disfrutas! ¡Me han destrozado mis frutas! Vean cómo tratan los yankees a un viejo Ha sido un accidente Sí, eso Un... Díselo tú, Corti Un accidente Un accidente, eso es Perdonen Lo siento Lo sentimos mucho ¡Se burla de nosotros! ¿Vamos a permitir que un yankee se burle de nosotros? Perdonen Ha sido un accidente, nada más, perdonen ¿Permitiremos que estos yankees nos compren por unos dólares? ¡Este filipino no! ¡Vámonos por ellos! Jack, sigue corriendo ¡Por allí! ¡Sí! ¡No es grande! ¡Hay que tomarlo! ¡Rápido! 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 Bienvenido a Manila Jake, Corky Johnny Kimball El mismo ¿Qué haces tú aquí? Pues, digamos que no estoy aquí Tú ya me entiendes Johnny trabaja para el Departamento de Estado Es como un especialista Vamos, un espía Hasta yo lo recuerdo El enemigo tiene espías, Corky Nosotros somos agentes de inteligencia Sigue sin contestar a mi pregunta ¿Qué haces aquí? Busco a Sarah White ¿La has encontrado? Sí Jack, los has perdido Jesús Jack tiene alergia Nunca lo reconocerá Johnny Has dicho que encontraste a Sarah ¿Dónde? Falta mucho Jack quiere saberlo Sigue vigilando Ya acabamos Jake Los japoneses tienen muchos agentes en Manila Animando los movimientos antiamericanos Al final conquistarán las Filipinas Y serán recibidos como liberadores Por lo que he visto Lo harán casi sin resistencia No te dejes engañar por unos descontentos, Corky Tienes razón La verdadera fuerza de Filipinas está en el campo Por eso MacArthur Quiere firmar la paz con las guerrillas Que antes nos eran hostiles ¿Al general MacArthur? Es la máxima autoridad militar Seguimos siendo responsables de la defensa de Filipinas Aunque el país tenga su propio presidente Y parlamento popular ¿Y Sarah qué tiene que ver en todo esto? Tenemos un infiltrado Alguien que conoce todos los movimientos políticos y militares del tío Sam Yo necesitaba un agente desconocido en Manila para descubrir al traidor Sarah era la adecuada Mira, llame ¿Quieres que lo abra? ¿Quieres que lo abra? Tranquilo, Corky, ya puedes mirar Jack, no es Sarah Mira, Jack, no es Sarah Es un hombre muerto con una mancha de sangre Se llama Wallace Wallace Oye, el que nos dijo la princesa Koyi que era novio de Sarah Me he equivocado Sarah se hizo a su amiga para sacarle información Pensábamos que era el infiltrado Le destinaron aquí para encargarse de la seguridad en las reuniones entre MacArthur y la guerrilla Hace una semana todo falló ¿Qué pasó? Mientras MacArthur se entrevistaba con el jefe de la guerrilla, los bombardearon Artillería Todos los cañones que hay en Filipinas son nuestros El ejército estaba probando nuestras armas en Batán Alguien se enteró de las coordenadas del sitio del encuentro y las puso como blanco de las pruebas Pero hay algo cierto Wallace no era un traidor Pero, ¿por qué está en la tumba de Sarah? Debió encontrar al infiltrado y este le asesinó Había que esconder el cadáver Claro Pero, ¿por qué se tomaron la molestia de cavar una tumba para Sarah? Si había visto el cadáver de Sarah Jesús Jack, a algo tienes que ser alérgico Se metió en ese garaje Guardarán ahí el coche Tiene coche oficial Y la embajada solo está a tres manzanas A lo mejor no va a la embajada ¿A dónde va el general MacArthur? No era MacArthur, ¿eh? Vigilad ahí en el garaje, tengo que telefonear ¿Pero qué diablos pasa? Oye a la una MacArthur, tiene otra entrevista Jake, no entiendo nada Simons va a ir a esa reunión con un falso MacArthur Antes de que llegue el auténtico ¿Y eso qué más da? Kimball nos ha dicho que los guerrilleros conocen al general MacArthur Se darán cuenta que es un impostor Sí, pero será demasiado tarde ¿Qué te juegas a que ese camión está lleno de soldados tan falsos como el tipo de la pipa? Matarán a los guerrilleros Los que se salven dirán que MacArthur y los americanos les han traicionado ¡Papá! 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 Cuando Johnny llegó al cuartel general de MacArthur, éste ya había salido para la entrevista con los guerrilleros. Johnny intentó hablar con el ayudante del general para que enviaran aviones en busca del convoy, pero intentar convencer a un coronel del ejército de que destruyera un convoy era como convencer a Scarlett O'Hara de que quemara a Tara. Todo lo que haría sería mandar a un motorista tras el general con el mensaje de Johnny. Todo dependía de nosotros. Corky, debí dejar que arreglaran los motores cuando me dijiste. Ahí. Gracias, cabo. ¿Ese es el MacArthur falso? El verdadero. Simons bloqueó la carretera tras su paso para que el verdadero general no llegue a tiempo. ¿Cuándo? Dentro de 20 minutos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí están. Vamos por ellos. ¿Con qué? Se van a reunir cerca de la costa al final de esta carretera. La única solución es llegar antes que el convoy. Yo diría que hay unos 7 kilómetros por el aire y posiblemente unos 10 kilómetros por tierra. Les sacaremos unos 15 minutos. No importa que Simon sepa que llegamos. Viene un aeroplano. Miguel. Coge dos o tres hombres y vete a ver. ¡Santo, Ramón, Roberto, conmigo! ¡Santo, Ramón, Roberto, conmigo! Me ha parecido ver una playa a un kilómetro, por allí. Porque tú... Lo sé. Jack y yo vigilaremos el cacharro. ¿Quiénes son ustedes? Me parece que Jack y yo no nos quedaremos de guardia. Somos amigos. Traemos un mensaje para Vázquez. ¡Hemos llegado! ¡Hola! ¿Usted es el jefe? No, yo solo soy un pobre mecánico. Mando muy poco. Ya decía yo que me sonaban esos ladridos. ¡Sara! ¡Está viva! ¡Dejadlos! ¿Qué hacéis en Filipinas? Deberías creerme muerta más a menudo. Estás estupenda. ¿Qué diablos te ha pasado? Me capturaron los guerrilleros, pero he podido convenceros de que estoy de su lado. ¿No te lo dijo Simons? Simons es el infiltrado, ¿no Wallace? Sí. ¡No! Yo convencía a Enrique de que volviera a reunirse con MacArthur y Simons era el correo. Viene hacia aquí, Sara. Con un falso MacArthur y un camión lleno de soldados. Viene a destruir el campamento. ¡Están llegando! El convoy es falso. Tiene que creernos. Miente. No. Si ellos lo dicen, Enrique, es verdad. Bueno, prepárense ustedes cuatro. Corran para allá. Usted descubran el centro. Miguel, vente conmigo. Salga. Los han descubierto. ¿Pero qué está pasando? Me aseguraron que no habría tiros. ¡Sí! Starté. ¡Gracias. No. ¡Sí! ¡Sí! ¡Date! 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 Nos ha salvado la vida, amigo. Estamos en deuda con usted. Conmigo, no. Con él. No se preocupe por eso. Creo que acabas de salvar a Filipinas, Jake. Me parece que la única persona que puede hacer eso es aquel que fuma en pipa. Corky, ¿has visto a Jack? No sé si se escondió ahí dentro cuando empezó el tiroteo. Sí, claro. Sal ya, gallina. Te perdono. Imagino que la habrás protegido. Vaya, es la primera vez que veo a Jack con una novia. La última vez fue hace un año. En China. ¿Hace un año? Hay que ver cómo pasa el tiempo. Corky, ¿no fue entonces cuando tuvo... ...alergia? Sí. ¡Eh, Jake! ¿No pensarás que lo único que necesitaba era... ¡Anda Perdida! No, 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 no. ¡Gracias!